¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! ¿Aquí hay que hacer eso? ¿No vas a pagar los caras? ¡Hate! ¡Colidme! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! ¿Sí? No hay ninguna otra fila aquí. A ver aquí. ¿Vas a morir? ¿Pero qué pasa? Por aquí no pasa nadie ¡Cumpliré mi deber! ¡Para! ¡Le he dado en el clavo! ¡Ah! ¡¿Había dado en el clavo?! Llegó a cuatro, y este era el quinto. ¡Eriye! ¡Demón, Anjou! ¡Eriye! ¡Henrient! ¡¿Tienes un diablo?! ¡Fuera decisión, Gere! Es salir de Memphis y de repente el viento... nada está cargado, ¿sabes? ¡Eriye! ¡Soy un diablo! ¡Eriye! 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 Ah, que ya estáis casi Madre mía No les va a costar ni nada Hostia puta No les va a costar ni nada Vale No les va a costar ni nada Primero pincho No le he podido pinchar Otra llave Me cago, me cago Cuantos de los filaques las tienen No, no, no Tidá, tómalo por culo el pavoista No, no, nena No, 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 no Hola ¡Fuera! ¡Deprisa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ahí que apagado! ¿Hay alguna más? A la vista no ¡Fuera de mi camino! ¡Listo! ¡Claro! La misión de los niños ¡Claro! El rebelde en plan Oye, pero... ¿La gente se ha olvidado de mí o algo? El pobre Lleva ahí... Dentro del juego... En horario del juego sería como prácticamente un mes En el que nadie se ha preocupado por él Un... Eía... から진相 Por encima... En... En... Unos именно En... Unos όguемся... ¡Aquí! En... ¡Claro! ¡Él! Carajo... ¡No! ¡Nada de nada! ¡Gracias! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Va, va, va! ¿Yo sigo? ¿Te está pasando algo? ¿Armas listas? ¡Nací preparado! ¿Alguna pista? Nada Gracias por rescatarnos Esto es por mi culpa Juro por Anubis que sólo quería que los niños fantaseasen Si no les hubiese contado esas historias ¡Basta, Sebni! Un niño siempre será un niño ¡Vamos a encontrarlos! Por eso estoy aquí ¿Alguna idea de a dónde fueron? ¿Al antiguo templo de Alejandro Magno, tal vez? Estuve hablándoles sobre él Se encuentra al noroeste de aquí Ha pasado un tiempo Quizá fueran al oeste En Theos Elpis hay un campamento Muy bien Registraré la zona del templo Id al campamento Yo iré contigo Yo iré contigo Que vaya, Sebni, al campamento de la Sima Es más seguro para los soñadores ¿Has encontrado a Etanu? Antes los niños corrían felices Pero desde que llegó la guardia del faraón Era un patio de juegos Ahora es un patio de armas Sí Los hombres del faraón son víboras En la arena bajo nuestros pies Matan a mayores y niños por igual Ah, el desierto es para almas cortidas Cazadores y poetas No para asesinos de inocentes ¿Conoces bien este sitio? Crecí aquí Y lo adoro Pero los hombres del faraón Arruinan todo lo que encuentran Dime cómo son los chicos Etanu es un buen estudiante De mayor será un erudito Estela, la estoy entrenando Siempre protege a su amigo Es fuerte, una joven guerrera ¿Entrenáis a todos los niños para ser rebeldes? Son libres para elegir lo que deseen Pero todos odian a los hombres del faraón Ah, la gente culpa a Estela de esto ¿A qué te refieres? Ella es escandalosa y extrovertida Pero el corazón aventurero es de él Estela solo protege, la gente no escucha Son leales el uno al otro Son buenos niños La gente ¡Detenedlo! ¡Debes morir! ¡No! ¡Sup! ¿Estará abierto? ¿O el juego lo habrá cerrado? Tormenta de arena inminente Tormenta de arena inminente ¡No! Apena no sepa dónde hay que ir ¿Eh? ¡No! 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 ¡ини, cuatro Me llamo Ettano Gracias por rescatar me, Gwernep No soy un Noble Puedes llamarme Bayek Ahora cuéntame qué ha pasado aquí Venimos en busca del tesoro legendario de Alejandro Magno Nuestro profesor nos habló sobre él Y sabíamos que tenía que haber más. Logramos entrar en el templo, pero entonces salieron serpientes del agua y nos rodearon. ¿Qué hay de Istela? No quería abandonarme, pero le dije que fuese a buscar ayuda. Se protegió con el escudo. No la tocó ni una sola serpiente. Pero hace varias horas de eso y estoy preocupado. Debería haber vuelto ya con ayuda. Si no está contigo, tiene que haberle pasado algo. Primero te voy a sacar de aquí. Sígueme. ¡Aquí, no! ¡Para! ¡Para! ¡Aquí, no! ¡Para! ¡Aquí! Cuanto me alegro de verte, Hamet Espero que hayas aprendido la lección Ya lo sé, de no ser por Bayek, las serpientes me habrían comido entero Bueno, puede que entero no, pero en cualquier caso habría sido un final terrible Bueno, ¿te dijo Estela dónde quería ir? Al campamento de la cima en busca de ayuda Yo iré a por la pequeña guerrera Bueno, mierda Y tú también Y tú también Humo Parece venir del campamento Ay, no, cagué Me he librado de la muerte Por haber saltado a tiempo ¡Echaré tus pelotas a mi perro! ¡El Medjay está aquí! ¡Luchad! ¡Podemos vencerlos! ¡Malditos maníacos! Tengo que enterrarte y rápido Has venido en nuestra ayuda otra vez A este ritmo estaremos en deuda contigo eternamente Eta no está a salvo Está con Hamet Gracias a los dioses Ojalá pudiese decir lo mismo de Estela Medon, el líder, se la llevó nada más llegar Quería el escudo que traía Estela Y cuando rehusó dárselo, se lo quitó y se la llevó No dejaba de preguntarle si había más tesoros Seguramente la hayan llevado a pis a oros De ese sitio no regresa nadie Por favor, encuéntrala Medon la torturará hasta obtener lo que quiere La voy a encontrar Y me haré cargo de Medon La Ciudadela está al suroeste de las montañas Medon patrulla el tramo desde aquí a la Ciudadela Busca a un hombre calvo